... Buenos días a todos, gracias por venir... ...nos hemos concentrado aquí... ...pues porque la negociación del ERE... ...está siendo insufrible... ...no llegamos a ningún acuerdo... ...la empresa está posicionada... ...y no da su brazo a torcer... ...y bueno, esto ante un ERE histórico... ...como es este, de intentar echar a 8.291 empleados... ...forzosamente, porque con las condiciones... ...que hay encima de la mesa... ...ahora mismo es, o la cojo... ...o nos vamos a la calle... ...pues tenemos que responder con una huelga masiva... ...como aquí en Ceuta en concreto... ...la hemos hecho el 100% de los empleados... ...y hemos cerrado todas las oficinas... ...así que ante un ERE histórico... ...una respuesta histórica, una huelga general". "...los datos que se barajan en Ceuta... ...son 16 empleados... ...que nos tenemos que ir a la calle... ...eh, de esos 16 empleados... ...pues, bueno... ...creemos que es un número muy elevado... ...es el 33% de la plantilla... ...vale, se van a cerrar oficinas... ...y bueno, esto al final repercute a los clientes... ...que nos vamos a poderle dar... ...si ya tenemos la opinión... ...de que estamos dando una mala atención al cliente... ...pues va a ser peor... ...así que bueno, consideramos que... ...que esto no puede seguir así... ...la incertidumbre es lo que nos está matando... ...vamos, yo creo que esto es un hecho histórico... ...de que todos los empleados de la banca... ...estemos en la calle... ...y bueno, pues... ...no saber si mañana... ...eh, van a prescindir de ti en tu empresa... ...por lo que le has dado todo... ...pues, es duro... ...la situación actualmente está exactamente igual... ...eh, la empresa lo único es que está vendiendo... ...que, que ha bajado el número de despidos forzosos... ...vale, con un, bueno, que lo que quiere es recolocar... ...a unos 600, 800 empleados... ...y por eso el número de 8.291 va por 7.400... ...pero esa recolocación, por ejemplo, a nosotros aquí en Ceuta... ...no nos sirve para nada... ...¿vale, porque no tenemos otras empresas del grupo... ...como ellos dicen... ...en principio, eh, estaba previsto que fuera el 10 de junio... ...para el 10 de junio fue imposible... ...porque, bueno, y menos mal que prorrogaron... ...eso fue un gesto de la empresa... ...por la que nosotros desconvocamos la huelga del día 14 de junio... ...eh, otro gesto de los, bueno, de los representantes de los trabajadores... ...creyendo que la empresa iba a hacer algo... ...y le dimos la confianza que creíamos que se merecía... ...pero bueno, hemos visto que no... ...y el día 29 es el último día para llegar a un acuerdo... ...eh, estamos atascados en el primer punto... ...que es el despido de los trabajadores... ...eh, nosotros estamos diciendo... ...que lo único que vamos a admitir es un ere voluntario... ...vale, y bueno, pero es que detrás de esto... ...hay muchas otras, eh, que no son pequeñas... ...son igual de importantes, eh, condiciones... ...que se están trabajando y estudiando en este ere... ...y que no estamos, o sea, no se puede avanzar... ...porque no hemos acabado con el primer punto... ...que son los despidos fortosos. Mira, para nosotros es muy triste esto... ...que siempre hemos defendido la obra social, ¿vale?... ...Caizabán se caracteriza por todos los años destinar... ...de los beneficios, 500 millones de euros a la obra social, ¿vale?... ...eh, nosotros, muchos de los que están aquí presentes... ...son voluntarios de esa obra social... ...y bueno, y si tiramos por otro lado... ...muchos de nosotros somos accionistas de Caizabán... ...y, y, y, ¿qué te cuento? ...que nos, que prescinden de nosotros, pues, como un número... ...el carácter social, pues, vuelvo a decir... ...la obra social es ejemplar, es la primera de Europa... ...no estamos hablando de... ...creo que no hay ningún otro banco que tenga ya obra social, ¿vale?... ...y, bueno, lo que estamos luchando... ...Caiza tiene un lema, que es la banca socialmente sostenible, ¿vale?... ...y, bueno, a ver si la cumple... ...hoy hay mesa de negociación a las 11 de la mañana... ...eh, esperemos que haya avances considerables... ...después de esta respuesta de los trabajadores... ...y lo que vamos a, lo que vamos a intentar... ...es no tener que llegar el día 29 a otra huelga como esta... ...y si no, bueno, pues tomaremos medidas en estos días... ...porque, porque algo hay que hacer. HateralSON Vuelta Los Ángeles Vuelta Los Ángeles ... Gracias por ver el video.